Hola chicos, soy Nigel Quesada y bienvenidos a un vídeo más de Consejos Android. He estado estos días recopilando aplicaciones muy chulas, muy útiles y que seguramente alguna o muchas de ellas no conozcas. Así que bueno, si quieres conocer estas aplicaciones quédate en este vídeo y decirte también que te puedes suscribir a este canal, al canal de Consejos Android dándole al botucito rojo y a la campanita para que te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. ¿Por qué? Porque seguiré trayendo muchos más vídeos chulos como este, seguiré trayendo muchos más tops de aplicaciones que no conozcas y seguro que te van a gustar. Así que venga, empezamos con el top de aplicaciones de hoy. Pero antes chicos, un vídeo muy interesante de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por Letyshop. Para el que no conozca Letyshop es una herramienta que yo utilizo mucho a la hora de comprar por internet. Si tú compras también bastante por internet, te recomiendo muchísimo esta herramienta. ¿Por qué? Porque vas a poder ahorrar dinero en tus compras online, en muchísimas tiendas y muchísimos servicios. Ya sea AliExpress, PC Componentes, el corte inglés, Samsung, Telepizza, Gearbest, ya sean compras de ropa por internet, compras de joyas, compras de teléfonos móviles, compras de gadgets, compras de videojuegos, ya sean viajes de avión, ya sean servicios de pedir comida a domicilio, ya sea reservar un hotel o un apartamento para tus vacaciones. Tienen un montón de servicios, ya sean juguetes para niños, un montón de servicios que haciendo compras en tiendas súper famosas y oficiales, con esta página de Letyshop, con esta herramienta de Letyshop, vas a poder ahorrar dinero en tus compras, porque por cada compra que hagas te van a estar dando un porcentaje de cashback. ¿Esto qué significa? Que por cada compra que hagas, pues te van a devolver una cierta cantidad y que te devuelvan este dinero para que así ahorres en tu compra online. No lo dudes, yo la uso mucho y está muy, pero que muy bien. Venga, arrancamos con la primera aplicación y se trata de X Launcher Pro. Es un launcher, chicos, bastante elegante, rápido y además pequeño, no pesa casi nada. Salta a la vista que este launcher lo que hace es darle una apariencia de iOS 13 a tu teléfono Android. Vas a tener un teléfono Android clavadito, clavadito a un iPhone. Todo el mundo cuando lo vea va a decir, hostia, si es que parece un iPhone. Tiene todas las opciones, como el centro de control, todas las aplicaciones funcionan perfectamente bien, el estilo es idéntico y vamos, pruébalo, pruébalo. Te animo a que lo descargues y lo pruebes porque seguramente si te gusta este sistema operativo, esta aplicación te va a encantar. La siguiente aplicación a mí me encanta y la uso todas las noches se llama Sleep Cycle. Es una aplicación muy completa que te monitoriza el sueño, te da un montón de opciones y funciones y además también sirve de despertador. Es decir, te puedes despertar de manera normal, pero también tienes despertadores inteligentes que te vas despertando de una forma más dulce, más frágil. Cada media hora antes de levantarte va haciendo funciones de despertado. Es algo bastante curioso que te animo a que pruebes. Pero sobre todo lo más que me gusta a mí no es eso, sino la monitorización de sueño que te da. La cantidad de gráficas y opciones que puedes tener dentro de ella. Simplemente valora el tiempo que estás en la cama, el porcentaje y la calidad de sueño que has tenido cuando ha sido un sueño ligero y un sueño profundo. También te dice cuándo te has dormido, cuándo te has levantado y la regularidad de sueño que has tenido durante la semana o durante el mes. También te dice algo muy interesante que a mí me gusta mucho es cuánto tiempo has roncado durante la noche y además te graba esos ronquidos para que tú los escuches a la mañana siguiente y digas ¡Ojo, cuidado que este soy yo roncando! No me lo esperaba. También tienes un montón de estadísticas de la calidad del sueño, la regularidad, una media de la hora a la que te vas a acostar, una media de la hora a la que te vas a despertar y puedes modificar un montón de más opciones en esta aplicación. La siguiente aplicación chicos realmente se trata de un icon pack o un paquete de iconos para los launchers que tú tengas instalados. Yo por ejemplo tengo instalado el Nova Launcher y tan fácil como eran los ajustes en apariencia y aplicar este nuevo paquete de iconos el PixPie Icon Pack. Es un paquete de iconos que depende del launcher, será en forma redondeada, de forma cuadrada o incluso puedes personalizarlo como es mi caso. Puedo si quiero en el Apex Launcher, en el Apex no, perdón que yo estoy usando el Nova. Puedo si quiero en el Nova Launcher poner lo que sea redondo o cuadrado. La verdad es que los diseños que tienen estos iconos me parecen realmente chulos, súper fácil de ver, súper agradables a la vista y por eso lo comparto con todos ustedes para que puedan descubrirlo y utilizarlo si lo quieren en vuestros teléfonos móviles. La siguiente aplicación es un editor de fotos, pero un editor de fotos muy, muy pero que muy potente. Muchos lo conocen, muchos no. En este caso te la traigo por si acaso seas uno de los que no y se trata de PixArt. Es un editor de fotos que tiene un montón de efectos, pero una gran cantidad de efectos súper chulos, no solo unos cuantos como por ejemplo en Instagram, sino que tiene una gran cantidad. También además un montón de herramientas en donde vas a poder clonar, recortar, expandir, ajustar curvas, hacer un montón de cosas, dispersionar objetos para darle un efecto de desvanecido, un montón de cosas súper chulas. Y una cosa muy interesante también, aparte de pues lógicamente añadirle textos y demás, es en el apartado de embellecedor, en el que vas a poder remodelar la figura, por ejemplo, de una persona. Si te quieres poner una cintura un poco más estrecha, si te quieres poner un pecho un poco más abundado, también te puedes corregir la piel, las desfecciones de la piel, te puedes poner una gran cantidad de cosas, cambiar el color de ojo, blanquearte más los dientes, te puedes poner más moreno, más blanquito, te puedes poner, pues yo qué sé, si te apetece el pelo rubio, el pelo rojo, un montón de opciones súper chulas, no sólo para detectar fotos con diferentes filtros, que por cierto ya digo que son filtros muy buenos, sino pues para además darle un pequeño plus, retocar tu nariz, retocar tus labios, y darle un pequeño plus para que la foto ya quede perfecta. La siguiente aplicación, chicos, se llama Deezer, Deezer, es una aplicación que seguramente, seguramente muchísima gente conoce, y simplemente lo único que hace es, pues es igual que Spotify, es exactamente igual que Spotify, vas a poder buscar tus artistas favoritos, tus canciones, tus listas de reproducciones de reggaetón, latina, electrónica, vas a poder buscar tu artista, y escuchar todo su último álbum, vas a poder incluso, pues tener todas las opciones que te ofrece el Spotify Premium, como por ejemplo, vas a poder descargar los álbumes que tú quieras, para después poder escucharlos de manera offline, y además es que tiene un gran repertorio de música, que ya te digo ya, que busques lo que busques, aquí dentro lo vas a encontrar, y no vas a necesitar la otra aplicación, que ya todo el mundo con eso conoce, con ese logo verde, ¿no? La siguiente aplicación a mí me gusta mucho, muchísimo, porque son de estas aplicaciones que le dan vida a tu móvil, son de estas aplicaciones que le dan personalidad, y se trata de LED Keyboard, chicos, es un teclado de colores, muy muy chulo, además le vas a poder estar cambiando, el diseño al teclado, no solo te trae un diseño, te trae un montón de ellos, si quieres el teclado, que haga un efecto, que cada vez que pulses, salga un aro de colores, o que cada vez que pulse, cambie el color del teclado, o simplemente un efecto arco iris, durante todo el teclado, o quieres que el teclado tenga a borde, las letras, quieres que no, quieres que sean blancas, o quieres que no, un montón de, vamos, una manera de personalizar tu teclado, y darle este efecto, como si fuera un teclado gaming, de ordenadores, RGB, con luces por todos lados, super chulo, que yo recomiendo mucho, y además uso cada día, la siguiente aplicación chicos, se llama Beauty Plus, y es una aplicación también, un editor de fotos, muy muy, pero que muy potente, que te digo ya, que lo vas a tener que instalar, y probar si o si, porque no puedo, no puedo hacer, que no pruebes este editor de fotos, es bastante parecido, al editor de fotos, que te enseñé anteriormente, en el cual vas a poder, editar la foto, ponerle un montón de filtros, un montón de opciones, y además, vas a también poder, editar también, pues como decía, anteriormente, embellecer la figura, de tu cuerpo, ponerte la cabeza, un poco más grande, o pequeña, incluso quitarte arrugas, el tono de la piel, y modificarte, cosa por cosa, ya sea la nariz, ya sean los dientes, ya sean las cejas, ya sea el contorno, de tu cabeza, ya sea tus granos, el acné, ya sea la piel, ya sea el color de pelo, el color de labios, puedes hacer, un montón de cosas, y te recomiendo, que lo utilices, porque es súper potente, súper potente, y nadie va a ver, la diferencia, de una foto, de esta, cuando la tienes editada, porque queda súper profesional, así que ya sabes, una herramienta, para editar fotografía, muy potente, tiene un montón de filtros, súper chulos, y además, un montón de opciones, que hacen que tus fotos, queden muy profesional, juntos, la siguiente aplicación, chicos, es el centro de control, también la vas a tener, bueno, van a tener todas las aplicaciones, en enlace, para descargar, para que la puedan descargar, e instalar, y simplemente, es para poder poner, el centro de control, que tiene el iPhone, en tu dispositivo móvil, si no quieres estar instalando, el launcher, que te enseñé, al principio de este vídeo, y quieres tener, tu launcher de Android, pero quieres tener, solo esta función, porque es mucho más rápida, para ti, y mucho, y muy visual, y muy útil, pues te puedes instalar, esta aplicación, y simplemente, con deslizar el dedo, hacia arriba, o si lo quieres poner, por el borde, o de la derecha, o de la izquierda, es totalmente configurable, simplemente, con deslizar el dedo, de un extremo, ya te aparece, este control, igual, y tiene el mismo tema, que el iPhone, que los iOS 13, y puedes hacer, totalmente todo con ello, ya sea, pues abrir la aplicación, de cámara, de calculadora, encender y apagar, la linterna, el wifi, el bluetooth, bajar y subir el brillo, bajar y subir el volumen, no deja de ser, un centro de control, y estamos ya llegando, al final de este top, de aplicaciones, y te voy a decir, que esta aplicación, para nada, es la menos importante, porque es muy, muy útil, se trata, de Buzu chicos, es una aplicación, con la que vas a poder, aprender el idioma, que tú quieras, si quieres seleccionar, el inglés, el inglés, si quieres seleccionar, el chino, el alemán, el japonés, el francés, el idioma, que quieras, vas a tener, un montón de lecciones, pero un montón, la primera lección, va siendo lógicamente, es la más fácil, vas subiendo de nivel, mediante vaya subiendo, a la lección 2, lección 3, lección 4, pero es que cada lección, te enseña un montón de cosas, y te enseña el porcentaje, de lección, que has podido aprender, y has podido completar, en cada lección, vas a tener, vas a tener vocabulario, vas a tener listening, vas a tener exámenes, vas a tener pruebas, de verdadero o falso, vas a tener, un montón de cosas, a mí por ejemplo, me ha servido, para aprender, para aprender, un par de idiomas, como por ejemplo, el chino, o el japonés, no sé, no me acuerdo, he sabido pronunciar, un par de palabras, que antes no sabía, ni que existían, lógicamente, pues imagínate, cuando cumple, una lección completa, un tema completo, de un solo idioma, es que te digo yo, que vamos, que sales con el idioma aprendido, casi al 100%, bastante útil, úsala, porque seguro, que te va a venir muy bien, si por ejemplo, quieres aprender inglés, o cualquier idioma, chicos, hemos llegado al final del vídeo, se me había olvidado, espera que me pongo por el centro, porque ahora viene Uruguay, y ahora viene Uruguay, viene que si pinchas por aquí, te vas a poder suscribir al canal, así que oye, pincha por aquí, que este canal no te lo puedes perder, que tienes un montón de cosas súper chulas, y si pinchas por este lado, aquí te voy a dejar, también un top de aplicaciones, que te va a gustar muchísimo, y sé, que si pinchas, lo vas a agradecer, y vas a instalar, más de una aplicación, cuando lo descubras, venga, nos vemos, en el próximo vídeo.